Las expectativas para el programa el lunes a las 9 y cuarto de la noche. Las mejores expectativas mientras vas, seguís trabajando y seguís pensando a ver cómo mejorar tal cosa y cómo presentarlo. Pero después, bueno, como siempre, una vez que arranca ese es el mejor momento porque ya ahí estás andando. La incertidumbre y todo eso es lo más incómodo, lo más molesto, pero las mejores expectativas. ¿Cómo preparo un formato? Bueno, hacemos la producción, tengo el equipo que es bien grande y nos juntamos con mi socio, con Martín Kuehler y hablamos con el canal, con Adrián, con Pablo, con Coco. Y ahí empezamos a pensar, bueno, en este surgió lo del avión, lo del aeropuerto, bienvenidos a bordo, este título y los juegos que van surgiendo. Muchos están agarrados de ya tantos años que venimos haciendo juegos y otras cosas van surgiendo nuevas y sin perder el estilo de lo que hacemos, vamos armando todo el tiempo. Si tengo nervios, si tengo nervios, sí, 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 seguro. Viste que esto ya es una pregunta cuando te dicen, estás nervioso, aunque no lo sientas, uno sabe que seguro en el fondo sí anda nervioso y qué sé yo, mejor, porque los nervios son un motor. Siempre el diferencial más allá de las ideas, puedo hablar del avión, puedo hablar de los premios a Europa, o los premios en efectivo, o los juegos, la caída al combustible. Y que si se ponen el traje, porque hay un traje que está preparado para que caiga al combustible, porque esta vez me parece que, bueno, me parece, dije, pero casi sí, que mancha. Entonces pueden venir con su ropa o les damos un traje para que tengan. Pero el diferencial más grande siempre surge de lo más simple que es el encuentro con el participante, con la gente, mientras sucede todo lo demás, viste, es bien importante y está bueno y le pones mucho trabajo, pero en mis programas, la verdad es que lo mejor es el encuentro con el participante. Ahí es donde se hacen mis programas. La dinámica del juego son juegos separados, pero como el año pasado, y eso sí lo mantenemos, se nos ocurrió el año pasado, es más, siempre pienso, porque no se me ocurrió mucho antes esto, les damos todo, está todo publicado antes que vengan a participar. Entonces no hay nada que te puedan preguntar en preguntas y respuestas que vos no conozcas. O sea que tienen la posibilidad, o si saben mucho o pueden estudiar mucho. Así que no puede venir eso de, pero ¿por qué le hicieron esa pregunta? ¿Por qué le hicieron a otro? Porque está todo publicado. ¿Por qué pasamos del pantano al avión? Bueno, porque también lo que pasa es que es por el cambio, la novedad, para hacer algo nuevo, y para encontrar nuevas excusas para charlar con la gente, para encontrarte con la gente. Entonces cuando se modifica la forma, uno encuentra otras cosas en el fondo. Así que los cambios a veces de programa tienen más que ver con esto, con desde otro ángulo volver a encontrarse, divertirse con el participante. Si mañana me dan un pasaje libre para tomarme un avión, mañana, no, si es mañana me voy a Bariloche. Si mañana me voy a Bariloche, un lugar rico para comer, tranquilo. Si mañana me voy a Bariloche. Entonces, este lunes, 9 y cuarto de la noche, arranca Bienvenidos a Bordo, después viene Separadas también en la programación del 13, y nos vas a seguir por el 13TV, nos vas a seguir por Instagram, nos vas a seguir por YouTube, nos vas a seguir por todas las plataformas del 13. Vuela, vuela, no te hace falta el quitaje.